¿Qué tal amigos? Les saluda a nuevo su amigo Jesús Rivera, enólogo de la vinícola del cielo. Pues en esta ocasión continuamos con este gran proyecto que es el proyecto G&G, Vallina Fumelier de Gustavo Villina. En esta ocasión la etiqueta que corresponde es un reservo especial 2016 que está conformado con tres variedades muy interesantes que se han desarrollado pues excepcionalmente en dos valles. La base está conformada con Tempranillo que se desarrolla en los valles de Ojos Negros con una tipicidad única, con un terroir distinto, con una altura de más de 700 a 900 metros sobre el nivel del mar y la base el 75% lo conforma con Tempranillo. La segunda variedad que nosotros tenemos que es Grenache con el 15% que también se desarrolla en los valles de Ojos Negros y que en cierta manera pues tiene una tipicidad única. El 10% finaliza este blé en este ensamble que es el variedad Malbec y esa está conformada, está producida en el Valle de Guadalupe en nuestros propios viñedos. Aquí la regla importante es que oscila entre los 18 y 24 meses de barrica roble francés y cabe mencionar que el Tempranillo está en, ese 75% estuvo en barricas de roble americano. Pues tenemos un ensamble de dos valles y tenemos un ensamble también de distintas maderas. Esta es una invitación a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigamos degustando de este gran proyecto YENG y Ballina Somiliar. Gracias. Gracias.